capítulo 83 los tramposos en el nombre de dios el compasivo el misericordioso hay de los tramposos que cuando compran exigen el peso exacto pero cuando venden hacen trampa dando menos en el peso y la medida acaso no saben que serán resucitados en un día terrible un día en el que comparecerán los seres humanos ante el señor del universo no quedarán impunes como piensan porque el registro de los pecadores está en un libro ineludible y qué te hará saber lo que es un libro ineludible es un libro donde se registran las obras de los pecadores cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad los que desmintieron el día del juicio pues sólo lo desmienten los transgresores y los pecadores quienes cuando les es recitada mi palabra dicen son fábulas de los pueblos antiguos pero no es así sino que sus corazones están duros llenos de herrumbe debido a los pecados que cometieron no es así sino que ese día no podrán ver a su señor luego serán llevados al infierno donde se les dirá esto es lo que desmentían y rechazaban en cambio el registro de los bienaventurados será un libro noble y qué te hará saber lo que es un libro noble es un libro donde se registran las obras de los que hacen el bien que puede ser visto por los ángeles cercanos a dios los bienaventurados gozarán las delicias del paraíso recostados en sofás contemplando reconocerás en sus rostros el resplandor de la dicha se les dará de beber un néctar sellado cuyo último sorbo deja un sabor a almizcle que se esfuercen por alcanzarla los aspirantes el néctar estará mezclado con agua de tasnim un manantial del que sólo beberán los más cercanos a dios los que se abandonan al pecado se ríen en esta vida de los creyentes cuando pasan junto a ellos se hacen gestos despectivos y cuando regresan a sus hogares se jactan de ello cuando ven a los suyos dicen ellos son unos desviados aunque no les fue encargado velar por ellos pero este día los creyentes serán quienes se rían de los que rechazaron la verdad los creyentes estarán reclinados sobre sofás contemplando el rostro de dios acaso los que rechazaron la verdad no han recibido una retribución justa por sus propias obras